Maratón que se presentó en el Morera Soto, allá en Costa Rica, la noche de ayer. Qué noche tan más amarga para el equipo Esmeralda, porque en el transcurso del partido, lo decíamos nosotros en la transmisión que teníamos, la verdad que Maratón me gustó, me gustó, me gustó la postura como se fue a parar al terreno de juego, una cancha muy difícil, la verdad contra un gran equipo, es el actual campeón de este torneo, pero que no le ajustó a Maratón, creo que se desdibujó en el segundo tiempo cuando el técnico empieza a hacer los cambios. Pero esto ya no es cosa de técnico, es cosa también de los jugadores que al momento de ingresar, pues de repente no entra con ese ánimo, con ese dote de querer hacer las cosas bien, no se enchufaron en el partido y esto lo aprovechó muy bien la Liga Deportiva La Hualense, que terminó goleando al equipo San Pedrano 3 por 1. Bueno, sigue la, es decir, la superioridad de los equipos costarricenses sobre los nuestros. Maratón solo en tres ocasiones le ha ganado al Club Deportivo Liga Deportiva La Hualense, ha empatado tres y ha perdido los demás partidos, es decir, Maratón no gravita en este torneo internacional 3 a 1. Y la verdad, me gustó hasta 63, 64 minutos, Maratón mantenía el 1 por 1 y hasta esos momentos Maratón estaba sacando el mejor resultado. ¿Qué pasa después de que, de ese 63, 64 minutos, que es donde ya el técnico Héctor Latota Medina hace los cambios? Bueno, lógico, como puede ser que te mantengas dentro del campo los mismos jugadores, te pueden hacer los goles, pero a veces siempre pasa que en el movimiento que haces no es el correcto y te agarran mal parado. Correcto, porque lo decíamos ya, Iván El Chino López, si bien es cierto, no lo miramos tan enchufado, no era ese jugador que podría estarle ayudando en zona de ataque a Juan Anangonó, que por cierto, ayer me gustó mucho el trabajo de Anangonó, aunque no anotó porque es bien difícil, porque la verdad, el esquema de juego ayer era no dejarle espacios a este equipo de Costa Rica, no ir a lo loco, sino salir bien concentrado siempre cuando le tomaba la pelota, pues buscar de repente la manera en un contragolpe de poderlo matar. Y el Maratón lo hizo porque Maratón pegó primero. Pero sí es cierto, la gente que ha ingresado, como el caso de Tejeda, Ángel, ayer no fue el hombre que esperábamos que pudiera ayudar ahí en zona de ataque a Anangonó. Luis, Alexi Vega, otro que la verdad no me gustó mucho su participación en todo el partido, deambuló por ciertos tramos en el terreno de las acciones, y como él, pues la mayoría de jugadores que ingresaron por parte de Hernán Latota Medina, mal para el debut para el equipo de Emeraldas, ahora tendrá que buscar a Osvald, pues el resto de partidos que le quedan, por lo menos arañar un puntito fuera, que le toque esa visita a Guatemala, también muy durísima, y después en casa poder doblegar a los equipos salvadoreños, tanto al equipo Luis Ángel Firpo, como también a la Alianza, que es el actual campeón de ese país. Bueno, lo destacable aquí es que Latota Medina le dio el gafete de capitán al futbolista, el Chelito Martínez, y que no le pesó el gafete, no le pesó. La verdad que así como a usted le sorprendió, a mí también me sorprendió, es un jugador que, pues que hace cuánto llegó a la Liga Nacional, Osvald venía de la Liga de Ascenso, totalmente desconocido, se logra meter al equipo de Emeraldas, y la verdad que ha demostrado paso a paso. Esto te habla de la profesionalidad y la responsabilidad, dedicación que debe tener un jugador, creo que Francisco Martínez, el Chelito, la verdad poco a poco se está ganando a la afición Emeraldas, creo que es uno de los referentes hoy por hoy, y qué bueno también Hernán Latota Medina, que le da ese gafete de capitán al jugador, y hizo un gran, un enorme trabajo. La verdad que es todoterreno, puro pundonor, pura sangre, y con él también hay que también alabar el trabajo que hizo el jugador Gerson Chávez, que también para mí fue uno de los mejores jugadores, junto al Chelito Martínez, anoche allá en Alajuela. Mira, hay jugadores que en maratón no les pesó el partido, el caso de Arriaga, el caso de Javier Pérez, Javier Pérez, el central, correcto, me pareció muy bien, y el de Kenny Boden también, y lo de Anangano, pues un hombre de sacrificio, que para eso lo necesitaban. La mayoría de las personas, o la afición, siempre van a ver a Anangano queriéndole exigir gol, porque estos delanteros lo que quieren es que goleen, si usted no golea, aunque el trabajo de él en el terreno de juego sea de otra forma, porque ayer la verdad, Anangano siempre estaba bien marcado, era bien difícil para él solo, cuando le caían dos hombres, siempre que el balón venía sobre él, así que hay que ver cómo creaba los espacios para que ingresara el chino López, que se le presentaron varias oportunidades al chino, pero este era producto de cómo se movía el delantero ecuatoriano Juan Anangano, pero repito, la gente no va a ver esto, y lo que la gente lo que quiere ver es que el jugador meta goles, y ahí es donde de repente lo van a criticar. Bueno, ahí está, mira, la Tota Medina toma inesperada decisión, con el Chelito Martínez en Copa Centroamericana, la decisión es que le dio el gafete de capital. Sí, qué honor, la verdad, no es para cualquiera, y la verdad que lo hizo muy bien, creo que no le quedó mal, no le quedó mal el Chelito porque hizo un gran trabajo, esto le queda de experiencia también, no solo a él, sino a todos los jugadores, porque ya saben, ya saben lo que es jugar fuera de territorio nacional, y contra estos equipos, más que todo costarricenses. Bueno, así es que Maratón solo le queda ganar en Guatemala contra el Comunicaciones, que es el próximo partido en este torneo internacional, ahora pues Maratón tendrá que pensar en el Olimpia, pero ya hablando del otro partido,